Voy a, también a felicitar a mi suegro, Jairo, que está dedicado a Edric. No, señor. Para todos los cumpleaños, el día de hoy, el día de ayer y el día de mañana, de mañana como nuestro querido Daniel, vos mismo, también va a ir y te cumple. Que repiquen las cárpanas, hoy es el más bello día, todo es amor y alegría, que noche tan linda y grata, con mi felicitación, Jairo, yo te canto a ti, deseando que pases hoy un cumpleaños feliz. Felicidades, felicidades, hoy te desean amigos y familiares, y tú bien sabes que la nuestra es especial, un cumpleaños que nunca vas a olvidar. Cumpleaños feliz, que te deseamos a ti, cumpleaños feliz. Felicidades, felicidades, hoy te desean amigos y familiares, y tú bien sabes que la nuestra es especial, un cumpleaños que nunca vas a olvidar. Cumpleaños feliz. Felicidades, todos los felicitaciones, hoy te desean emergen a ti, cumpleaños feliz. Que sea mucho más, lleno de salud, de éxito Amén Cero Daniel Oscar Felicidades de los cumpleaños, güey Amén Amén Oscar Emmaus Hoy vengo ante ti, a darles las gracias Madre adorada, madre de todos Hoy vengo ante ti, a abrazar a Cristo y de amor me he visto entregarlo todo Y quiero mostrarles, Padre Celestial, Creador de todo el universo Lo que de mi alma y mi corazón les escribo en versos Porque yo no tengo en esta vida, como pagarles Aquí vengo pues, aquí vengo pues Dame las gracias por la salud de mi madre De mis hijos y mi madre que hace poco Con Jesucristo y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darles Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita Ante ti Jesús, vivo los cocolinas sin ir a mano Porque yo no tengo, madre querida, como pagarles Quiero subir al cielo y abrazarte, Madrecita Y agradecerte, Chinita, tanto amor, tanto desvuelo Y de rodillas y carme, a los pies de Jesús Mostrarle mi gratitud y con amor alabarles Porque yo, no tengo como pagarles Quisiera decir lo que no está escrito En el lenguaje de los humanos Y quiero ver en ti Santo aliento, frases que mi espíritu ha guardado Para que la gloria de Dios se derrame Y pueda hundir el rostro, mirarle Que un humilde siervo que no se cansa de tanto amarle Porque yo no tengo madre querida Como pagarles Aquí vengo pues A darle las gracias por la salud de mi madre De mis hijos Con Jesucristo Yo no sé qué darles Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita Ante ti Jesús, vivo lo con bolita, Chinita Porque yo no tengo, madre querida, como pagarles Quiero subir al cielo y abrazarte, Madrecita Y agradecerte, Chinita, tanto amor Y de rodillas sin carmen A los pies de Jesús Mostrarle mi gratitud Y con amor alabarles Porque yo, porque yo No tengo como pagarles Que la Chinita los bendiga En salud, prosperidad y mucho cobre Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo